Hola a todos, videovientes. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon oscuro, negro y muy emo. Estábamos aquí en el camino Victoria Este que no consigo avanzar. Bueno, no consigo avanzar, no. Estaba intentando mejorar el nivel, pero tengo que volver cada vez. Cada puñetera y maldita vez. Porque me hacen pupa. Mucha pupa. A ver, ¿excavar? Bueno, en esta ocasión no. Bueno, sí, porque es más rápido que yo. Pupita, qué bien. No es muy eficaz. Te ha quitado un tercio de la vida. Pero es muy eficaz. Lo único bueno es que me he librado de ese ataque. Efectivamente, no le ha hecho nada. El único que puede hacer algo ahora mismo aquí es este. He intentado también capturar uno de tipo dragón, pero están empeñadísimos en morir, ¿eh? ¿Cuánto ataque tienen los Durants estos, macho? Me ha quitado casi la mitad de la vida, macho. Bueno, también es cierto que no sé cuánto es la defensa y defensa especial de mi Darmanitar. O sea, lo he mirado en algún momento, pero no me acuerdo. Es a lo que me refiero. Bien. Correcto. Pumeta y demás. Vale. Pumeta es el que... Bueno, el que más me ha costado, ¿no? Excavar, por favor. ¡Sácame de aquí, puto! ¡Puto! Vale. Tum, 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 tum. Un memento chiquitito. A ver, eh... Pokémon, eh... Sigilid, volame pa' atrás. Me rehúso a usar objetos a menos que sean necesarios. Prefiero que sobren a que falten. Sinceramente. ¡Siempre! Derroche total y máximo. Creo que no me reabastecí de cositas. Me parece. Comprar. Pokébolas, no. Ajá. 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 Sí, mira. De ti no te... No te... Reabastecí. Esto era todo el problema de estado y demás. Vale. Primero, curámelos. Sí, por favor. Vale. Segundo. Tu, tu, tu. Vale. Gracias por esperar. Estaré cobrando su energía. Esperemos volver a verte. Vale. Como sí o sí, mi hermanita tiene que estar ahí, pues... Sí o sí. Y ya que estamos... A ver, la defensa... No sé cuál es óptimo, ¿sabes? ¿Qué es lo óptimo para defensa y defensa especial y demás? Defensa especial 55. Defensa 62. Ataque un porrón. Ataque especial, una mierda. Vale. Este es especial. No sé si es físico o especial, se supone. Este es físico, este es físico. Vale. Por eso hago tantísimo daño. 116 más... Uy, me he equivocado. Más 112. Nada. Sí, esto es especial, ¿vale? Físico y especial. Vale. Ya lo sé. Y estos son de estadual. Sí. Mis bolas a lo mejor no me sirven aquí. Da igual cuántas bolas les eches a... Algunas cosas que jamás, jamás, jamás... Jamás podrás avanzar. Vamos a bajar esto un poquito. Encaja ahí. Perfecto. Me acabo de dar cuenta. Y tal. A ver. Sí. Sí. Ahí. Vamos a ver si podemos ir del tirón. Max Repel. Y vamos a avanzar porque me escama mucho y no me gusta. A ver. ¿Dónde está? Max Repel. Vale. Se supone que si los Pokémon que salen... Se supone que los repelentes hace que los Pokémones más débiles o de menor nivel que el Miprimero no te salen, en teoría. Es decir, todos los que son 40 o menor o 39 o menor no te salen. Todos los que son superior, sí. En teoría. Contigo luchamos, contigo luchamos. Yo creo que no tengo fuerza. ¿Tengo MO fuerza? No me suena ahora. MO o MT. MO. No lo tengo. Ok. Fuerza no lo tengo. O me lo dan ahora. A lo mejor que me lo dan ahora, pero... Vao, Gédido, Tijera X, Coladragón, Avivar y El Balazo. No, no me lo dan. Ok. Pues nada. A ver, vamos. Por aquí. Sabía que puedes deslizarte... Puedes bajar deslizándote por esta ladera. Mira, mira, que voy. Anda, inténtalo tú también. Ay, qué miedo, no me atrevo. Idiota. Puedes bajar deslizándote por la ladera de la calle Victoria. Venga, atrévete tú también. Verás qué divertido. Sí. Divertidá, Rimo. Hostia. ¿Tipo Tierra? ¡Oh! Tipo Dragón. Vale, sí, si es del mismo nivel, sí que sale. A ver si me quedo con el Fragsur. Creo que teníamos un Axel, pues. No. No, no teníamos nada aquí. Coño, estoy diciendo. Si no teníamos nada. Ni nada, ni nada. Vale. Lucha funcionaba Dragón especialmente. Creo que eso ha sido cuchillada. Que no lo he fijado porque justo estaba mirando a la tabla de tipos. Vale. Soy muy rápido. Perfecto. El. ¿Sólo puedo atacar ahora? No quiero. No quiero solo poder atacar. A ver. Usé una Super Ball. Bueno, voy a usar una Ultra Ball. Hace que más dice que viajes para la noche por lugares oscuros. Turnover. Va mejorando con cada tal. Vale. Vamos a usar esto y si no, a ver si lo podemos alargar un poquito. Perfecto. Dos. Tres. Perfecto. Le podemos enseñar Cola Dragón. Quiero ver los datos de este Pokémon. Además es un macho. Vale. Al terminar un combate se tiene que afilar los colmillos con Pedernal. Pues los rotos no le vuelven a salir. Vaya curioso. Va a ser que no. Por aquí hay algo. No, es para volver. Vale. Tira. Tira que tira. Podemos hacer surf directamente y me salto toda esa mierda. ¿Podemos? Sí, podemos. No podemos. No podemos. Me cago en todo. Ha sido tradición juego. Eso no está bien. Uh. Me gusta como piensas. Escadril que es acero. Con lo cual es inmune a veneno. Y tierra que le hace inmune a... Eléctrico. Me gusta. Maravilloso. Perforador. Eso hace pupita, ¿verdad? Sí. Hostia, vale. Usar otro Pokémon. Fuego es débil. Digo, acero es débil contra fuego. Agua también es débil contra tierra. Lucha, lucha. Mierda, me he quitado el de lucha. Hijo de puta. Vale, a ver. Mientras que no sea roca. Eléctrico. Joder. Eléctrico, roca, fuego. Ah, amigo. Vale, voy a probar vuelo. A ver si vuelo le hace pupita. Que vuelo debería hacerle pupita. Y además, pues... Creo que soy más rápido, ¿no? Sí. Correcto. Lo malo es que la siguiente me va a tocar. Y no está bien. Vale, fuera. A ver si la capturo a esta escadrilla. Es una hembra. Vale. Psíquico. Psicorayo. No le mates, por favor. Tampoco le hagas tan poco, por favor. Vale. Vamos a probarlo otra vez. Vale. Ultra bola. Capturalo, puto. Uno. Dos. Tres. Toma ya. Perfecto. Mío. Mío. Perfecto. Es su taladro ha evolucionado y es capaz de atravesar una lámina de hierro. Es muy útil para construir túneles. Esta es una tontería, pero me vais a permitir que la llamemos así. Cue. Cuevant. Cúevant. Cúevant. Es una gilipollez absurda. Gilipollez. Sí. Me han reventado al otro, así que debería quizá revivirlo o algo. Caramelo raro. Me gusta. Sí. No hay para acá. Trae para acá. Me pregunto si aquí saldrán Magic. Yo quiero muchos Magic. ¿Qué? Eh, no. Aquí, ¿qué? Está el niño ese. Aquí nada. Bueno, estaba el niño tonto. Ahora está el hombre mayor, así que imagino que lo habrá despeñado por ahí. Vale. Me cago en su... Los entrenadores. Guay, somos muy orgullosos. No podemos perder. También podría ser que fuera este, pero lo dudo. No estás jodiendo, señor Nino. Scotland. Joder. Scotland. Scotland, ya. No te jode. Vale. Estamos muridos. Pero bueno, no importa. Porque, ¿sabes qué? Llevo torta. ¡Chispaso! Eh. Ah, pues mira. Golpe crítico, además. Represalia. Eso no se supone que es... Bueno, me va a hacer un huevo y medio de... Vale. Se supone que es por el... Toma ya. Eh. Si un Pokémon ha sido debilitado justo en el turno anterior o algo así, ¿no? Salmuera. A ver, a ver, a ver. Que este me ha reventado antes. 65. Le queda la mitad o menos de sus PS. El ataque sea el doble de fuerte. Es decir, 130. Que es una puta burrada. Acróbata es una absurda mierda. No importa tener objeto y vos resultante seriamente dañado. Tengo un objeto así que nada. Corte... La verdad es que me la soplo el corte. Pero no me deja el juego porque no le salen los huevos. Escaldar son 80. Puede causar quemaduras. Es lo bueno que tiene y sub lo necesito. Acróbata. Tengo un objeto así que realmente le voy a hacer menos daño siempre. Aprendido Salmuera. Bien. Escolipid. ¿Cambiar Pokémon? Es veneno. Si es veneno, debería ser acero. No tengo acero. Escolipide también es bicho. Roca es débil. No es inocuo. Vale. Mis bolas se encargan de esto. Vale. Escolipide. Es más rápido que yo. ¿Verdad? Sí, es mucho más rápido que yo. Bueno, mucho no sé. Pero es más rápido que yo. Y probablemente los ataques que tenga sean físicos. ¿Por qué? No tengo idea, la verdad. Tóxico. Qué guay. Algo que no debería afectarle. No me he fijao si ha resultado seriamente envenenado o no. Ah, coño. Claro, que es bicho. Avalancha. Au. Ah, que tiene el mismo efecto que vale. A ver, bicho es débil contra volador. Roca y fuego. No tengo fuego. Veneno es débil contra tierra. Y psíquico. Magnífico. Maravitupendo. Eres débil por dos, amigo mío. Por dos. Ah, cojonudo. Magnífico. Sí, señor, sí. Bueno, por lo menos sale en turno limpio. Y aunque me lleves varios, no sé yo si seré más rápido o menos. Chispa. Rodillo, pues, pues nada. Magnífico. Me gusta Scolipid. Bueno, Scolipid no. Su... Su evolución, no. Su pre-evolución. Su estadio anterior me resulta agradable. Bug la arena. Y así si me lo revientas... Si es que no me lo matas de una, claro. Por lo menos... Magnífico. Es muy eficaz. ¿Por qué es muy eficaz? A ver, tierra eres débil contra bicho. No. Contra agua. Siniestro es débil contra bicho. Giro. Bueno, voy a morir con todos. ¿Por qué no? ¿Sabes? Voy a ponerle una hiperpoción o algo al otro. Su perpoción son 50. La hiperpoción son 100. Así que hiperpoción, obviamente. Además me sobra una, pues nada. Vale. Y si no me mata aquí a Fumeta, pues... A lo mejor podemos hacer algo con él. No, no podemos. Aunque esté debilitado, puedo hacer excavar con... Y volador con el otro. Vale. Avalchancha. Avalchana. Avalchana. Magnífico. Cojonudo. La polla. Magnífico. Cojonudo. Es que es magnífico. Sí, sí, sí. 4.800 pavos he dado. Es que ha sido la polla. La polla. ¿Cómo exactamente me ha quitado tanto? O sea, por muy crítico que sea, no me jodas. Que no tenía stab ni nada. ¿Cuánto pasta tengo? 700 y pico. Vale, vale. No está mal. ¿Todos están bien? Bien. Todo porque no estaba Roklikman. Vamos, pero segurísimo. Venga, venga. Vamos. 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 no tengo por la humo así que no me importa realmente me interesa debería comprar rapid ball si puedo pero ahora no ni en fútbol o mi en fútbol no sé si es con m con n perdónenme tengo sed estoy muy sabiendo no era ese botón era este botón era este botón sí y cuando me he parado al lado del tonto pollas este lo que quería hacer vale era abrir los objetos que pensaba que estaba mirando solamente ahí sabes hacia hacia el lado que estaba mirando cuando subimos lo que quería era pararme ahí revivir a rock ligma y demás ahora no porque ahora están todos bien si soy sois geniales te he dado 4800 me los vas a devolver o eso me llevo a tus dientes tú eliges chico vale podría hacerle poco patua vale soy mucho más rápido mi hermanita es rapidísimo no represalia aunque pupa me lo follé con matuca verdad sí entonces voy a hacer una cosa porque quiero que descolipides ese de mierda se lleve un golpe nada más salir solo porque puedo sabes represalia hago que pupita no me hacen nada trampa rocas ale a ue eso se pudo no está bien ahí ahí estamos bien matuca se lo fue yo así que matuca va hay que ser au hace pupa no está bien eh pupa mala vale chispazo no lo voy a paralizar desgraciadamente au eso hace pupita de hecho hace bueno no tanto vale voy a hacer cargar porque nada más salir si no me mata a matuca este nada más salir el otro se va a llevar un un chispazo a ver si se paraliza inversión hostia puta que me has hecho hijo de puta bueno no me ha hecho nada no pasa nada matuca no 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 te preocupes fumeta 997 seguir escolipide a ver si lo paralizo me vendría cojonudo te has llevado las rocas hijo de puta oh que es más rápido hijo de puta muy bien bien pues ahora te vas a llevar amigo mío no todavía no yo soy más rápido que tú quiero que te quede clarísimo vale pues no me ha quedado claro no te ha quedado claro parece ser bueno ahora te quedará más claro bien iba a decir acero es débil contra lucha pero no pero bicho no es débil contra fuego no bueno me vale yo que se bicho veneno veneno es débil contra no efectivamente bien envite ignio por favor que es lo que quería si si me ha hecho pupita apenas nada porque le hemos bajado el ataque que diferencia eh y si no me hubiera equivocado creo que no me hubiera hecho bueno si se me hubiera hecho ahí estamos 41 tú 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 toma ya toma ya hombre no he podido salvarme un arque tragedia hijo de puta donde está el resto del dinero hijo de perra te reviento te reviento te reviento pues nada tenemos que volver a hacer no pasa nada vale ahora volar rápido venga vamos dale dale puto dale vamos venga 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 que emuladores usan otros youtubers que pueden hacer velocidad y además apretar otros botones Que pueden entrenar a velocidad cuántica Que no entiendo Yo no puedo, yo no encuentro Emuladores, no, perdón Nintendos Guiño, guiño, codo, codo Es que Ahí Venga Dale, dale A ver, vamos a intentar hacer El menor número de pasos posible Tu, tu, tu Mierda, he dado uno de más Ahí ya cogimos la pokebola De ahí, que era caramelo raro Tira para acá Vale, no por abajo, no por ahí Es por aquí Ah, bueno No ha salido todo seguido tampoco, desgraciadamente Vamos Vale, ¿por dónde será? No creo que sea por ahí Voy a intentar saltarme la mayor cantidad Uh, 41 Vale Verder Tengo a alguien que le haga mucho agua Y lucha Da igual Soy más rápido de todas maneras Pero me da igual Me voy a intentar luchar lo mínimo posible Vale Vamos a llegar Una vez lleguemos ya Restaurar todo Vale Una vez lleguemos arriba del todo Ya nos hacemos lo que sea Vale Por aquí no es Ergo Por aquí a la derecha Tampoco va a ser Esta es una de estas mujeres raras ¿Qué se creen las mujeres? ¿Qué deben? ¿Qué pueden venir aquí con sus Pokémon como si fueran hombres? No sé por qué No sé por qué Pero lo he dicho Vale Menos mal que he subido uno Porque me hubiera puesto a luchar contra ese Y no quiero Vale Tú Me interesas Hola Soy el enfermero Por supuesto Puedes traerme A tus Pokémon debilitados Bien Déjame echar un vistazo A tu equipo Pokémon Justo Justo Ahora Cuando te viole Enfermero Roberto Gozorita Uy No me gusta ¿Por dónde va esto? Amigo mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Mmm? Bueno La bola humo no se puede usar En combates Pokémon Contra entrenadores Así que da igual Ajá Anticura No puede curarse ¡Oh Dios mío! Mmm A ver Psíquico era fuerte contra Y es débil contra bicho Por alguna razón Siniestro y fantasma Ok Pero no contra el nuestro Bueno No importa Ella psíquico Siniestro No Vale Da igual 900 y pico Uy mira que bien Levani Levani Seguir luchando Amigo Pokémon de tipo Planta Levani Levani Eso sí como es Levani Un momento Que se me está recalentando Tú te preguntarás ¿Por qué no te lo has puesto antes? No lo sé No lo sé Juego fatuo Juego fatuo Soy rapidísimo Mira hermanita Es la Hostia macho Una bestia parda ¿No? Danza amiga Enjambre ¿Y qué cojones Hace enjambre Exactamente A la quemadura Se resiste Se resiste Que se resista Que es que puede Tipo bicho además Este es súper eficaz También es débil Contra Toma ya Fumeta Sube a nivel Magnífico Tu fuerza no conoce Mientras me has impresionado Uy no me he puesto La mascarilla Mierda No me importa Voy a curar ¿Lo necesite o no? Mi meta es ser el mejor enfermero Del mundo entero Pero antes quiero ser El mejor entrenador Vale Me gustaría echar esas cosas abajo Pero es que no Vale Justo Nos arriesgamos No sé si hemos llegado Yo diría que no Yo diría que no Voldor Vale Fuera ¿Será por aquí? No El Pokémon dice No Mierda Se me ha caído Salsita No, no pasa nada ¿Qué vas a hacer? Pues Muir Obviamente Vale ¿Por dónde será? ¿Por aquí o por ahí? Por ahí Por ahí Vale ¿O no? Me cago en tu puta madre Me cago en el diseñador de los juegos Creo que me voy a poner un repelente más Sí, me parece que sí Aunque tendremos al enfermero ahí Pero me da igual Vale Podemos hacer un machado a este Voldor Solo por las jajas A ver Usar Vale Vale Espero que eso no cuente como paso Vale Vamos por aquí Y es aquí en concreto Sí Yo imagino que será por ahí Vamos Me tiene toda la pinta Joda Macho Bueno Pues huy Ahí está Pero joder Mien Uh Ok Adiós Me gusta Por aquí Vale Y aquí es por aquí Que hay por el otro lado Hay algo interesante O me voy a comer Una batalla Nada más No, vale Hay un camino Al que no puedo acceder Porque por alguna razón No tengo fuerza A mí me suena Yo debería tenerla ¿Este es una batalla? Me parece que hay un objeto Allá abajo Pero la verdad es que no me atrevo A tirarme por esta ladera Tan empinada Yo ahora mismo me atrevo Pero primero vamos a decir Hola Estamos aquí Estamos aquí Porque hemos llegado Liga Pokémon A ver si puedo guardar Por aquí Si doy a Mi Pokémon Ya puede volar aquí Vale Si ya puede volar Pues vamos a coger el objeto O sea que aparezco justo En el mismo sitio Ah no Aparezco ahí Curioso Vale Pues vamos A por el objetivo Hay un objeto Y no te atreves a tirarte Bueno Yo sí me atrevo Uy No era ahí Me cago en su puta madre Ay Porque ahora no me puedo tirarte No No entiendo No A mí no entiende Pon la canción Pon la canción De caminar De fondo No sé cuál es Bienvenido Lucas Pelletero ¿Cómo os gustamos? Caminar Si tiene copyright Además probablemente no pueda No sé cuál No sé cuál es Sinceramente A ver Tú Ahí estamos Ahora es fuerza Ah no Es una pepita Qué mierda Macho A ver Pokémon Sigifil La canción de Furret Furret Hostia Ahora mismo Ahora mismo No sé No caigo Perdóname Vale Acabamos de llegar aquí Tan 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 No hemos luchado Pero aún así Por vicio Mis pokémones Están enganchados a la morfina Por favor Dele a su un chute Enfermera No están realmente enfermos Pero lo necesitan Lo necesitan Yo te lo aseguro Ha recabado toda la salud Magnífico Tú Manda una pepita No quería comprar Quería vender Me cago en todo Ay Dios A nivel de todo imagino Sí 5 mil Magnífico Vale Ahora a ver Qué cojones tienes Porque yo he gastado Un par de cositas Un par Una miaja Tampoco Ultraval He gastado Otro par Busca la canción De Furred en Youtube Y es la primera Que te aparezca Voy No sé si tendrá Copyright Pero Voy Ahora voy Un momento No hay más Pokébolas ¿Me las vendes tú? Quiero más Turnobolas Y Rapidbolas Y demás Ahí estamos Esto Bien con los Pokémon salvajes De nivel bajo Ah estos Rapid no Veloz Estas me gustaban mucho Funciona con la especie de Pokémon Que ya has capturado No voy a hacerlo Más amistoso Las Pokémon salvajes Capturados Bueno Ya lo haremos Vamos a ver La canción esta Va a sonar un poco Como el La música del demonio Pero Aguantadla Aguantadla Se llama Caminar Furred Vamos a escucharla Caminar Furred Vamos a ver La canción de Furred Vamos a ver Aquí Voy a bajarlo Porque no quiero Strike Ok Mira que bien Me alegro Estoy hablando Solo porque no quiero Lo del Strike Vale Pero bueno A ver La Liga Pokémon Es la prueba definitiva A la que aspira Todo Entrenador Aquí te podrás preparar Bien Para lo que te espera Si pierdes Aunque sea una vez Deberás empezar de nuevo Desde el principio Wow Mira que bien Magnífico Vamos a seguir Con esto Un poco En la Liga Pokémon Se persigue la fuerza El estado puro La manera en la que Esto se lleva a cabo Es muy sencilla Hay que ganar A alto mando Y al campeón Pokémon Puedes retar A cualquiera De los cuatro Componentes De alto mando En el orden Que prefieras Y una vez Que hayas derrotado A todos Podrás desafiar El campeón Pokémon Sin embargo Hay un pero Una vez Que subas Estas escaleras No podrás salir De allí Hasta que hayas Derrotado A todos Y cada uno De ellos O hasta que Seas tú Quien pierda Tato Algunos juegos Según Tienen Según Cuarta persona ¿Cómo? ¿Aceptas el reto? Sí Pero ahora no No deberías descuidar Los preparativos Atravesando la puerta Que hay ahí Podrás hacer que tu equipo Pokémon se recupere Y ultimar los detalles Para enfrentarte al desafío Vale No hay nada más Por aquí Nada que me interese Voy a ponerme la vid Sí No he entendido Lo que has dicho Dato Algunos juegos Según tienen Según cuarta persona Según tienen Según cuarta persona A ver Que creo que me faltaban Algunas cosas Para empezar Restautoros Tengo Restautoros Muy bien Ágil Vale ¿Hay algún max revivir Por aquí? Cura total Tengo 13 Por alguna razón La cuerda huyida Vamos a recuperar La que perdí No ¿Por qué no hay max revivires? ¿Por qué juego No me dejas? Y aquí hemos dicho Que eran solo pokebolas ¿No? Vale ¿Qué me conviene Más en el equipo? Trufa Mover Sí Obviamente Los pokémons No los tengo nivelados Salvo los que he capturado Aquí Que tienes que hacer Acciones en la vida real Para pasar una Parte del juego Ah Vale Es que eso de Según tienen Según No lo entendía Algunos juegos Tienen Cuarta persona Que consiste en eso Vale Vale Este ya sé que no Acciones en la vida real Como buscar No sé qué cosa O poner un código ¿Te refieres? A ver Garra de dragón Daza dragón O sea Te vamos a hacer Datos Pero bien Bien ponidos Por Dios Vale Garra dragón 80-100 Araña al objetivo Con garras afiladas Que son dragones Que se ponen En forma de dragón Falso tortazo Ataque Moderado Que no debilita El objetivo Y le deja Al menos Un PS Es decir Que con este No le puedo matar No le puedo Destrozar Fraxure Debería haberle puesto Un mote Mofa Enfurece Para que solo use Movimientos de ataque Durante 3 turnos No me gusta Mística Que sube el ataque Y la velocidad Este si me gusta Y lo subía mucho No recuerdo Garra dragón Es 80-100 Y yo tengo Espérate Continuar Porque me equivoco Todo el rato De puto botón A ver Quería ver Cola dragón Que la tengo aquí Cola dragón 60 y 90 Vale no me gusta Es mejor el otro Se lleva al objetivo Que se Que es cambiado Por otro Pokémon Si es un Pokémon salvaje Acaba el combate No me interesa No a ver Tijera X Hay alguno que sea Potente 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 Tijera X Es potente 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 Parece muy Difícil El que El este Con los Pokémon Que tengo Si Va a ser complicado Vale Este No se yo Si podré Descarga un lodo Tóxico Que puede Llegar a envenenar Dudo mucho Que Fraxorus Que no lo tengo En el equipo Frax Fraxur O como sea Vale Mover Pokémones Esto es lo que hubiera Hecho antes El ponerme Al Frax Fraxur Fraxur No me sé los nombres Vale a ver Por cual cojones Lo cambio Por el volador De que tipo Son los Pokémon De los De los altos mandos O estos ya van Con Pokémon Así cada uno Los suyos Supongo que habrá Uno de tipo dragón No porque Esto es Pokémon Y eso implica Que hay de tipo dragón Me suena Que había de lucha No sé si roca También Da igual Yo voy a meter al dragón Y voy a quitarme A Shigilif O me quito a este A mis bolas Me voy a quitar A mis bolas A partir de ahora Soy una mujer Vale vamos a ver Si Bomba Lodo Este puedo hacerlo Me ha gustado No sé por qué Usar Fraxur Si Ah pero Wada si puede Si A ver A ver A ver 80 Este 90 Y es especial No sé cómo son Las estadísticas especiales De Wada Vale Escavar Has escuchado Al Creepypasta De Pokémon Silver Lost No me suena Si me lo quieres decir aquí Soy todo oídos Bomba Lodo Bofetón Lodo Puede bajar la precisión Puede llegar a envenenar La precisión Me gusta Esto hace poco daño Pero varios tal Bomba Lodo Por Bofetón Lodo Si Y Pug Y Perfecto La precisión Me gusta Pero Este lo puede usar Alguien Puede bajar La defensa especial Del objetivo Anda Si Gili Puede Vale 80 Veamos No 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 Si 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 Por favor Si A ver Aire afilado 55 tal 80 155 tal Suele ser un golpe crítico 65 100 Primer turno Vuela Segundo turno Tal Si Con Ataca Una Energía De Intensidad Variable 65 X 180 Yo diría Que A tomar por culo Esta Si Vale Vale Ya tenemos Un poquito Más de variedad Vale Ahora Excavar Está rugido Asusta tanto Al objetivo Que bla 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 Barrocas Ya está Tormento Le provoca ataques De ira Que le impide Usar el mismo Movimiento Dos veces Vale Movimiento Dobla Su potencia Si Quien lo utilizó Está envenenado Quemado O paralizado Lo cual me gusta 77 14 140 No está mal Es de tipo Normal Y de categoría Física Hostia Pues este Bueno Iba a decir Este con el Darmanitan Pero no Descanso Que me da PS Esto Lo voy a usar Con Darmanitan A ver si puede Lo pueden usar Todos Curioso Si Seamos justos No quiero Hacer eso Si Quiero este Avivar No lo uso O sea Ataque y ataque Especial Me viene guay Porque este Tiene muchísimo Ataque Y el ataque Especial Que me aumente Me gusta Pero Es un tanque Y si se puede Curar Me conviene Aunque me parece Que no puedes Hacer nada Durante Si está dormido Me parece Atracción Ladrón Objeto Objeto Que lleva Suja Quien lo usa Y ataca Ataca Y roba El objeto Que lleva Su objetivo Simultáneamente Si ya lleva Un objeto No podrá robar Lanzamiento El usuario Ataca el objetivo Arrojando El objetivo Que lleve La potencia La potencia Y los efectos Dependen Del objeto Arrojado Ya Quien lo usa Ataca con una Descarga eléctrica Y puede usar La electricidad Restante Para subir Su ataque Especial Me conviene Aunque es menos Es menos Preciso Y menos potente A Matuka Le gusta ¿A que sí? ¿A que sí, amigo? Veamos Chispazo Es mucho más potente Y puede paralizar Este es mucho más potente Que me conviene mucho Es físico Especial Este también me conviene No, vale No, no, no Las categorías Se afectan mucho En las batallas difíciles ¿A que te refieres Con las categorías? Si es físico O No No Sí Si es físico O especial ¿Te refieres? ¿O a qué cosa? Este es volador Arroja el objetivo Por los aires Y lo estrella Contra el suelo Al siguiente turno Impidiéndole moverse En el aire Eso me gusta Mira Juego fatuo Lo tengo Sí No Físico Significa que Que ataca físicamente Que utiliza La estadística De ataque Y especial Significa que utiliza La estadística La estadística De ataque especial Concretamente Bueno Que utiliza Y va contra Ahora te explico aquí Datos Aquí vale Ataque Físico Utiliza El número de aquí Y ataque Para los cálculos Y la enfrenta Contra la defensa Del enemigo Del Pokémon Contrincante Y el ataque especial Y la categoría especial Utiliza El número De ataque especial Y lo enfrenta Contra la defensa Especial Del contrincante Vale Por ejemplo Perdona por tardar En escribir el chat Está en modo lento Sí Está en modo lento Es cierto Lo pongo Tengo tres segundos Que tampoco es mucho Pero no me importa Demasiado No te preocupes Mensajes borrados Tengo por aquí Modo lento No Ya está Desactivado Ya está Desactivado Que digo Eso Este es especial Por lo tanto Utiliza Esto Más la potencia Que es 80 Y lo enfrentaría A la defensa especial Que tenga el adversario Vale Y este Que es Físico Cogería la potencia Y utilizaría el cálculo Con el ataque Contra la defensa Vale Que me he repetido Pero bueno Por si acaso Si lo has entendido Guay Que estaba yo mirando Es verdad Estaba mirando aquí Vale Fuego fatuo Ya lo tengo Caída libre Mola la verdad Pero bueno Acróbata Esta la tenía Quien lo usa Realiza un ataque rápido Que aumenta la potencia Si el atacante No lleva ningún objeto Garra umbría Que es fantasma Quien lo usa Ataca con una afilada Garra de sombras Su índice de golpe crítico Es muy alto Hostia Pues a lo mejor Es mejor este Que bola sombra ¿Dónde está bola sombra? Bomba lodo Bola sombra 80 70 Pero si el golpe crítico Es tanto Me conviene ¿Sabes? A ver Usar 15 15 15 Además Me parece Que es lo mismo Ah No es apto ¿A quién le puse Bola sombra? Se lo puse Sigilid A ver Vale Suele ser crítico También sirve Para salir De las ciertas zonas Puede bajar la defensa Me viene bien En bajar la defensa Pero De 4 a 5 turnos Esto también me viene bien Porque le hace daño constante Durante varios turnos Pero es una puta mierda Venga También tiene fantasma No está mal Bien Vale Vale Agarre umbría Represalia Tipo normal Quien lo usa Puede vengar a sus amigos El daño causado Será mayor Si en el turno anterior Ha debilitado a uno Vale Lanza un ladrón Que reduce la precisión Del objetivo También puede usarse Para iluminar cuevas Voltio cambio Vuelve a toda prisa Para dar paso A otro Pokémon del equipo Eh ¿Puedo elegir yo? No sé si puedo elegir yo Con esto ya lo sé Quien lo usa Ataca al objetivo Como un remolino Cuanto más lento sea Quien lo usa Más daño causa Quien lo usa Realiza un contraataque Que baja el ataque especial Del oponente Tipo bicho de 30 Es una mierda Estoicismo Me viene bien además Eh Que sea El segundo La que es sísmica Que afecta a los demás Pokémon adyacentes Y también reduce su velocidad Nada Va o gélido Quien lo usa Ataca lanzando un aliento Gélido Siempre resulta En un golpe crítico Puedo usarlo Vamos a ver Si puedo usarlo Eh No puedo usarlo ¿Te imaginas Que dar manita De tipo fuego Puedo usar ese ataque De tipo hielo? Cuchillo agarra Que cruza De modo de tijera Bueno Es 80 Y siempre Y siempre ataca Oh Hostia Pues me gusta Sí 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 Falso tortazo Es una Mierda O sea Puedes hacer 40 Pero es una mierda O sea Es una mierda Vale Me estoy quitando ataques Por cierto Pero bueno No importa Cola dragón Que no Avivar Que no Hierbalazo Que no Corte Huelo Y surf Vale Yo creo que así estamos Un pelín Un pelín Más preparados Así que vamos a hacer Un intento Guardar Sí O sea Si no fuera Porque voy Subleveleado O sea Sin lugar a dudas Yo diría Que tenemos oportunidad Vale Venga Vamos para allá Deseame suerte Porque La voy a necesitar Esto ya lo hemos leído Sí Blablabla Tal, tal, tal Sí Pero sigue tu camino Vale No puedo salir No Me han encerrado Me quieren secuestrar Vale Vamos a ver Creo que era uno Fantasma Fantasma débil Contra sí mismo Porque tú Tu peor enemigo Siempre eres tú Mira Justo Hemos ido por fantasma Antes de luchar Déjame que me organice A mis pokémones Que tú eres de tipo Fantasma Y quiero ver Cuál puede hacer Más daño A tipo fantasma Vale Sé un poquitito amable Vale Fantasma es débil Contra siniestro Y fantasma A ti te había puesto Garra hombría ¿Verdad? Correcto Vale Vas tú primero Te van a reventar Pero vas tú primero Fantasma es fuerte Contra psíquico Así que estoy jodido Vale También tengo siniestro Ah no Quité triturar No me acuerdo Si quité triturar Al final No quité triturar O sea Vale Perfecto Tengo dos que le hacen Y uno de ellos Con esta Vale Vale Magnífico Mientras no tenga De tipo normal Esto lo voy a mover Para arriba Bueno Dragon solo afecta Dragon Así que Tómalo Me da igual Pero Venga Voy a guardar otra vez Porque no me fío ¿Vale? Sí Vamos a decir Que sí Y mientras me pongo Agüita Aprovecho Lo último De agüita Que me queda No habré morir de ser Bueno Ahora En el descanso Que tenemos Vamos para allá Hola La mirada De ese hombre ardía Con el fuego Foraguado De la batalla Habiendo rechazado En su búsqueda De la justicia Todo aquello Que leerá ajeno Esto que te acabo De leer Es un fragmento De mi novela Está inspirada En alguien Que vino A retarme Antes que tú Pero no sé Por qué Me he quedado Algo melancólica Perdón Menuda cabeza Que tengo Ahora eres tú Quien ha venido Hasta aquí Para retarme Yo Anís Miembro del alto Mando Y experta En Pokémon De tipo fantasma Te haré frente Magnífico Anís Al tomando Anís Vale Bueno No pasa nada Nos lleva 8 Y 5 13 13 Nivelitos De nada Joder Bomba lodo A ver Me va a reventar Ah no Mira Yo soy más rápido Magnífico A ver si A ver si le envenena Eso me vendría bien Como hay las buenas novelas Es importante Que un combate Empiece bien Estoy de acuerdo Por favor Envenenalo Empieza envenenándolo Hazme ese favor Perfecto Ha sido envenenado Ha usado fuego fatuo Lo cual no me gusta Una puñetera mierda Vale No he visto El ataque Ni el ataque especial De Owada Y si no recuerdo mal Quemadura Solo afectaba No Datos 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 Al ataque Puede ser Ataque especial Es bueno No está muy alejado Del ataque normal Velocidad 72 Fumeta 56 Fraxel 62 No 25 Es Joder Es bastante rápido El 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 Rock Ligma Me cago en su puta madre Vale Garra Umbría No recuerdo ahora Si es Físico o no Pero bueno Vale Es Me parece que es físico Si Autoestima Mierda Me ha robado la autoestima Au Eso hace pupa amigo Eso hace pupa No es muy eficaz No es muy eficaz Pues menos mal Hijo de puta Vale Este está muerto A ver si por lo menos Le envenena gravemente Pues nada Murió De la forma más macho posible Bien Empezamos Guay Yo creo que empezamos muy bien el reto A ti que te parece Yo creo que es genial Vale Que movimientos le di Descanso Psíquico Fraxelú Tiene bola sombra No Garra dragón Que no le afecta Tiene mofa Que no le afecta Bueno Estás muerto Si te saco De un ataque Además Se me han olvidado Las cosas que les he puesto A los pokémones Soy genial Vale Cofra grigus Me parece que además Es tipo roca Puede ser Si es así Le afecta Tierra Que me han reventado Le afecta Lucha Bueno Yo que sé Siglif es rápido También me parece Así que Vamos a probar Borda sombra Reza Para no morir Muy eficaz Y ha muerto Vale Magnífico Es lo que pasa Cuando te llevan Muchos niveles Y encima Tiene estar Bien Estás envenenado Pringao Vale Nope Matuca Súbete la velocidad Amigo Súbete la velocidad Carga Es más Carga Carga Por amor de dios Carga Como te odio Pedazo de mierda Infecta Yo también lo hago Somos parejos ¿Saldrías conmigo? Vale Soy yo más rápido Soy yo más rápido Sí, yo soy más rápido Hostia Oh Juego fatuo Qué bien Si no fuera porque estoy usando el ataque especial Estaría Por favor Paralízalo 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 Hazme ese favor Debe tener una defensa especial De mierda Carga Estaría bien que su habilidad saltase Cuando hace esto Ya lo he dicho varias veces En otros directos Pero me encantaría De verdad Ya Hace 80 de potencia Me revienta Ah, pues no Y eso me resulta extraño Chispazo Morite, puto Vale Bueno Lo hemos dejado bien Ya recuerdo Porque Porque había Guardado Justo antes de empezar El combate Yo tengo fuego fatuo También Amigo Y en Vitein No sé si es físico Y soy más rápido Me cago en tu padre A ver Ah, magnífico 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 No esperaba menos Bueno Pues me va a reventar Con su cofra Grigus Que guay, ¿no? Garra Dragón Que es potentillo Y murió Pues no Rivalidad Uy, no sé Qué hacer La rivalidad Y me mató Bien Por favor Por favor Revientalo tú Fumeta Dame esa Esa alegría A ver Qué movimiento Uso Salmuera Con poca vida Se convierte Se convierte En 130 Surf Es 95 Espérate Que ponía Puede causar Camadura Fuera de la batalla Sigue para moverte El campo de la batalla Un alba gigante Vale Uy Fuera Fuera Vale Escaldar Bien Ataco antes Además No Pues nada Me ha reventado Que ya lo sabía Pero me ha reventado Pues nada He perdido dinero Muy bien Bueno Es lo que hay Sí, sí Me voy Me voy Menos mal Que no he usado objetos Me he quedado sin pasta Pero menos mal Que no he usado objetos Debería haberme fundido Todo el dinero En lo que fuera A ver Hija de perra Me ha quitado Todo el dinero Todo el puto dinero Bueno Pues vamos a ir dejando Esta parte por aquí Voy a hacer un descanso Y ahora continuamos Con Stardew Valley Qué hija De su perra Madre Bueno Para cuando Cuando Toque La semana que viene Voy a tener una buena estrategia Para esto Nada Pues ya sabéis Lo de los de YouTube En la descripción Tenéis cositas Links Enlaces A distintas cosas Y nos vemos En el siguiente vídeo Y los de Twitch Ahora vuelvo Hasta ahora